Yo Suena el dembo, arranca canta Siente mi voz como yo no hay dos En la fórmula Lucha, mire, ma Que suena el dembo que te revienta la cocina Para ver la discoteca a los barrios más vecinas Las mujeres se enfrentan como si le echara una yumbina La fórmula perfecta con la que ella se motiva Pero con este dembo tú sabes nos fuimos por encima El bajo solito duro porque se pone agresiva La quiero por la cintura y la subo por arriba Y después que ella baje ella siente el encaje La pongo más de vuelta como máquina de feria Con el juguetito pa' que ella se entretenga Hey, pártelo, hey, reviéntalo Hey, pártelo, hey, reviéntalo Ella está buscando que le den mucho sex Mucho placer, satisfacer Dale en la cama duro, duro como es All night, baby, ok Ella está buscando que le den mucho sex Mucho placer, satisfacer Dale en la cama duro, duro como es All night, baby, ok Suena el dembo, nunca canto y siente mi voz Como yo no hay dos Suena el dembo, nunca canto y siente mi voz Como yo no hay dos No, baby Como yo no hay dos Eso es seguro Te lo juro que esto es flow sin corte muy puro Esta noche tú no sabes lo que te espera Ya que lo pago yo, invita a mi billetera Tranquila mami, no te me desesperes Que con la noche tú ya no hay ojos de mujeres Se encendió la demonia Será por la ferromona o el olor de mi colonia Mi fashionista le encanta lo Gucci Todo original y a She Loves Versace Brilla sola con su resplandor Y no se pone nada si no es de diseñador Luis Putain o Christian Dior Tiene la colección completa de Michael Kors Así que no te confunda Que pa' ganar le tiene que tener la funda Y yo que no me quedo atrás Mucho gusto al cárcel Tengo la fórmula La fórmula perfecta con la que ella se motiva La fórmula perfecta con la que ella se motiva Yo tengo la fórmula perfecta La música que te alimenta para mi no es problema Así que baila y la nena A eso me dedico yo Suena el dembo, nunca canto y siente mi voz Como yo no hay dos Suena el dembo, nunca canto y siente mi voz Como yo no hay dos Green Wreck La unión que todo el mundo esperaba Hayes Ken White Austin De la GZ La fórmula De la GZ De la GZ Que traba tenerseSen nacho ани norte combate Gracias.